Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión vamos a centrarnos en lo que sería en el uso de los operadores de tipo aritméticos básicos, para que así sepáis un poquito cómo podemos llegar a realizar las típicas cuentas que nosotros seamos capaces de poder gestionar dentro de nuestro programa, ¿vale? Es decir, aquí y a partir de aquí es donde podríamos realizar nuestras fórmulas o nuestros cálculos para poder, según unos determinados conjuntos de valores, pues establecer un determinado valor en concreto, ¿vale? Luego intentaremos poner algún ejemplo sencillo para que así podamos hacer algún tipo de conversión, por ejemplo, para que lo veáis de una manera relativamente sencilla. Entonces vamos a ir directamente al ejemplo, no quiero entretenerme mucho más, y veis que tenemos un fichero que, bueno, he retocado los ficheros del curso, ¿vale? Para colocarles como una numeración, ¿vale? Vamos a ir desde el 0, 0 en adelante. Malo será que lleguemos al 99 y luego tengamos que volver a cambiar 0, 0, 0, ¿vale? Pero inicialmente vamos a continuarlo a partir de aquí. Entonces el ejemplo que vamos a ver nosotros a partir de aquí sería el 03-operadores.py. Como veis tenemos definida, como siempre, nuestra función principal dentro de nuestro programa, que podemos llegar a ejecutar a partir de aquí, ¿veis, no? Y vamos a empezar a ver por aquí lo que serían todos los resultados, ¿vale? Entonces empezamos por las operaciones típicas que solemos realizar con números. Entonces, ¿cómo lo solemos realizar normalmente? Pues normalmente lo que tenemos que hacer sería realizar un determinado cálculo, y en este caso lo que vamos a intentar hacer es, en vez de calcularlo y asignárselo a una variable, que sería muy sencillo de poder hacer, y simplemente tendríamos que asignarle, por ejemplo, una variable resultado, ¿no? Colocaríamos un determinado igual, le pondríamos 2 más 4, ¿no? Por ejemplo, para hacer una suma entre 2 y 4, y luego simplemente podéis realizar la impresión por parte de ARES, pues en vez de estar haciendo esto todo el rato, ¿vale? Es decir, estar declarando una variable, realizando el valor y luego sumándolo, pues vamos a intentar hacerlo todo en una misma línea, para que así el código sea más legible, ¿no? Y que os podáis centrar en lo que nosotros tenemos que centrar, ¿no? Operador de tipo suma, ¿qué realiza? La suma sería el más, ¿no? Colocas un sumando, otro sumando, y el resultado se supone que sería la suma de los dos valores otra vez. Si yo lo ejecuto a partir de aquí, efectivamente veríamos de que nos devolvería, en este caso, el valor 6, que sería la suma de 2 más 4. Operador de tipo resta, pues exactamente igual a lo que nosotros hemos hecho a partir de aquí. 6 menos 4 debería darnos inicialmente el valor como 2. El siguiente punto sería, en nuestro caso, sería la multiplicación, donde nosotros utilizamos el 6, colocamos un asterisco, y colocamos el valor 3. Entonces, en este caso sería 6 por 3, que en este caso sería igual a 18, que sería el valor que nosotros tenemos configurado a partir de aquí. División de tipo flotante. Significa que tú, aunque vayas a colocar dos números que sean de tipo entero, el resultado de la división va a ser un determinado número de tipo flotante. Entonces, es muy habitual, normalmente, cuando manejamos esto. Si yo, por ejemplo, divido 6 entre 3, el resultado teóricamente tendría que ser 2, pero como veis, el resultado me lo está devolviendo en un número de coma flotante, es decir, en este caso 2.0, a la hora de poder realizarlo a partir de aquí. Evidentemente, si yo recibo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, digo que yo quiero dividir 1 entre 2, por ejemplo, el resultado en este caso tendría que ser 0.5, y evidentemente me lo va a hacer a partir de aquí exactamente igual, como veis, ¿no? El resultado sería 0.5, ¿vale? El resultado de esta división flotante que yo tengo configurada a partir de aquí. División de tipo entera. Se hace con dos barras, ¿vale? Ustedes cuentan que en este caso serían las dos barras que nosotros tenemos configurados por aquí. Entonces sería la típica barra de encima del 7 o del teclado numérico. Entonces colocamos estas dos barras, entonces él lo que nos va a dar sería una división entera, es decir, va a intentar redondear hacia abajo el número que él le tiene. Entonces en este caso 6 dividido entre 3 sería 2, ¿vale? Veis que efectivamente nos devuelve un 2. Pero 7 dividido dividido entre 3, ¿no? Que sería la división entera, me sigue dando otra vez el valor de 2, ¿no? Entonces es algo bastante habitual a la hora de poder llegar a hacerlo. División de tipo módulo, ¿vale? O el módulo. ¿A qué me refiero con el módulo? Claro, tú normalmente si divides 6 entre 3, el resultado sería un número entero, teóricamente un 2, ¿no? Y nos dejaría de que no hay ningún número que quedaría pendiente de hacer de esa cuenta que nosotros estamos haciendo a nivel entero, ¿no? Es decir, sería que el resto de la división en este caso sería 0, ¿vale? Es decir, no nos quedaría ningún número por dividir. Sin embargo, si yo coloco por ejemplo 6 entre 4, evidentemente la división entera me tendría que devolver un número 1, pero claro, quedarían dos números por dividir. Es decir, 1 por 4 daría 4 y 2 más 4 sería 6. Entonces este valor del módulo es muy utilizado normalmente cuando tú quieres hacer una determinada división y quieres saber cuánto te quedaría pendiente de esa división entera a la hora de realizar este tipo de historias. Entonces en este caso tendríamos este resto de 2, ¿vale? Entonces os dais cuenta que efectivamente el módulo de 6 entre 4, que sería el módulo que tenemos configurado aquí, voy a dejarlo un tanto por ciento, ¿vale? Si yo hago esto, evidentemente sería 6 entre 3 sería 2, resultado 0, 6 entre 4 el resultado sería 1, pero el resto sería 2, ¿vale? Que sería el número que vosotros estáis colocando a partir de aquí. Y luego el siguiente punto que nosotros tenemos configurado a partir de esto sería la potencia, es decir, sería un número elevado a otro número. Entonces en este caso veis que por ejemplo yo tengo 3 elevado a la 2, es decir, sería 3 por 3, ¿vale? Es decir, sería 3 por 3, que sería igual a 9, y si yo hago exactamente lo mismo, pero le pongo 3 elevado a la 3, ¿sí? Sería 3 elevado a la 3, sería 3 por 3 por 3, entonces sería 3 por 3, sería 9 por 3, ¿no? 9 por 3, y 9 por 3 en este caso sería 27, ¿vale? Si no recuerdo mal. Entonces si yo lo ejecuto directamente veis que efectivamente me ha devuelto aquí el número 27 con lo que nosotros tenemos configurado a partir de aquí. Entonces si os dais cuenta en este caso los operadores que nosotros estamos utilizando en este caso son operadores que se pueden utilizar para prácticamente cualquier tipo de cálculo que tú tengas que hacer dentro de tu sistema, entonces luego intentaremos poner algún ejemplillo básico para que lo podáis ver así un poquito por encima. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente. Vale, estamos.